Hola, soy Carlos Sarti de Southeast Bank y estamos emocionados a unirnos a la celebración del Nes de la Edencia Hispana. En Southeast Bank nos preocupamos por la comunidad, la diversidad y la inclusión. Estamos orgullosos por apoyar a empresas locales de propiedad hispana porque su éxito significa una comunidad próspera para todos. Retribuimos apoyando organizaciones como el Centro Hispano de East Tennessee ayudando a empoderar a nuestra comunidad a través de la educación y el desarrollo de la fuerza laboral. Aquí en Southeast Bank la comunicación es clave y es por eso que contamos con un equipo dedicado de representantes de atención al cliente bilingües que están listos para ayudarte. También nos complace presentar el programa de hipoteca accesible para clientes con ITIN. La oportunidad de comprar tu casa está ahora a tu alcance. Nos gustaría que se unan a nosotros este mes de la herencia hispana celebrando la unidad, la cultura y el progreso. Southeast Bank está aquí para ayudarle porque juntos hacemos que nuestra comunidad sea más fuerte. Visite nuestras sucursales y descubra por qué es bueno conocernos.